Y que tal amigos, bienvenidos sean al primer episodio de esta gran serie que ya tenía ganas, muchas ganas de traer, bueno de empezar o bueno, ya les iré explicando a lo largo del video lo que había pasado con esta serie y vamos a empezar con la serie de survival bestia, cazadragones, así es, bueno vamos a seleccionarlo, se está generando el terreno, estamos en la 0.17.2 0.1 y bueno, ya estamos aquí, justo en el spawn, la seed ahí la tienen justo arriba por si quieren este mundo, ya que en este mundo está el stronghold y una aldea a la que vamos a ir justo ahora, así que nos ponemos la vista en primera persona, a ver la vista en primera persona, no, primera, listo, casi le doy a ese botón y bien, pues vamos a empezar, esta serie pues yo la quería traer, está inspirada en la serie, en otra serie, no voy a mencionar cual, pero está inspirada en una serie, la cual consiste en ir a matar a la dragona en el menor tiempo posible, ya sea en dos o tres capítulos mínimo, sería lo ideal, lo que yo quisiera, así que miren ahí está la aldea, allá, abajo justo debajo de la aldea está el stronghold, quien no sepa que es el stronghold, es donde está el portal al end, y bueno, pues el plan para esta serie es básicamente, en el primer día, hacernos el full iron, en la primera noche, salir a buscar endermans, y en el segundo día, salir a buscar varitas de blaze al nether, sí, bueno, iremos al nether en el segundo día, bueno, sería el plan, ¿no? si todo sale bien, pues eso sería el plan, dirán, Cruxter, ¿cómo sabes que había todas estas cosas? pues porque acabo de grabar este episodio, pero pues, por el espacio y cosas de teléfono, no se me grabó, ya estoy algo cansado de la garganta, pero, pues bien, dije, esta serie vale la pena, así que, vamos a tomar esta maderita de aquí, y vamos a empezar con las herramientas básicas, ya que tenemos iron ya de base, pues se nos va a facilitar todo, así que, vamos a hacer esto, esto, y esto, bien, hay una mesa de crafteo en una de estas casitas, justo en esta, así que vamos a entrar, hola compañeros narigudos, y nos hacemos el pico de iron, ahí está, nos lo equipamos en el segundo slot, tomamos un poco de piedra, ahí está, ahí está, y ahí está, yo creo que con esta nos basta, para hacer lo que queremos hacer, una hacha de piedra, la tenemos por aquí, y tomamos todos estos libros, que nos van a poder servir para encantarnos posteriormente, claro que sí, son 21 libros en total, ya lo sé por tantos UHC jugados, con mi amigo Xolo Teixeira, pero bueno, ya volveré a jugar, así que, vamos a tomar un poco más de piedra, la verdad, ya no necesito más, pero por si acaso, ya vamos a tomar comida, y nos vamos a ir a la mina, a hacernos el full iron, que sería, maldito aldeano, que sería lo ideal, para enfrentarnos al dragón, no quisiera, ¿dónde hay zanahorias? en uno de estos debe de zanahorias, fijo, lo ideal sería ir full iron contra el dragón, no, no pienso partirme la espalda, haciendo strip mining para un full diamond, que virtualmente no es necesario, así que, vamos a tomar todas estas zanahorias, que nos van a servir como alimento provisional, ahí está, ay, me van a pegar, me van a pegar, me van a pegar, toma, y ahí, me gustaría encontrar más zanahorias, a ver si, aquí hay, no me salió la jugada, si aquí hay más zanahorias, y ya a la izquierda estoy viendo más, entonces, tomamos las zanahorias de la izquierda, y nos vamos a la mina, aquí veo zanahorias, no las vamos a replantar, porque en esta survival nada más estamos de paso, entonces, no nos conviene replantarlo, podríamos buscar directamente, lo que sí nos conviene es tomar madera, por si acaso, la madera siempre viene bien, más vale que sobre que falte, y yo creo que con esta hilera, nos vamos a la mina, ya hay veces que podemos ocupar palos, para antorchas, otro pico, cosas así, creo que la mina del video anterior, estaba por acá, no, 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 creo que ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, creo, a ver, había estado por aquí, ya no me acuerdo, pero en esa mina, en esa mina tuvimos bastante iron, por lo cual me gustaría encontrarla, por favor, a ver si mi memoria no me falla, venimos por aquí, venimos por aquí, o vinimos, creo que de las dos formas está bien dicho, nada más que significan distintas cosas, pero bueno, estoy bastante contento por esta serie, porque ya les digo, ya la quería hacer, lo malo es que antes en Pocket Edition, pues no estaba el dragón, ahora sí está, ahora está el Wither, allá ahora tenemos muchísimas más cosas, como el Elytra, que quisiera conseguirlos en esta miniserie, el Elytra, y creo que estaba por acá la mina, vamos a comer, listo, vamos a mover esto por aquí, ahí está, no, no está para los FPS, ahí está, LOL, LOL, ¿qué hice? ¿What? ¿What? No sé si eso se grabó, pero salió así como que una interfaz medio extraña, aquí está la mina, efectivamente es esta, me pone un poco triste, el anterior episodio me había gustado como había quedado, pero bueno, cosas que suelen pasar, y no me voy a, no me voy a desalentar por esto, son cosas que pasan, así que ya vamos a bajar directamente, y vamos a picar este poco carbón que está aquí, para las antorchas, para cocinar el iron, para cocinar las patatas, y para cualquier otra cosa que se nos pueda ofrecer, ¿no? El carbón es muy, muy útil, bien nos podríamos hacer un cubo de lava y cocinarla y todo, pero bueno, el carbón, con el lava no podemos iluminar, bueno, sí podemos, pero, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Así que, el tiempo de duración de los episodios, yo diría que estaría bien entre 10 a 15 minutos, no veo por qué alargarlos más, vamos a hacer aquí, 16 antorchas que nos vienen bastante bien, así que vamos a empezar en la búsqueda del iron, no quiero gastar madera a lo bruto, a lo bestia, así que nos ponemos el adoquín, el cobblestone suena mejor, pero bueno, aquí tenemos un poco de iron, vamos a picarlo, el full iron me parece que se hace con 24 lingotes, me parece que sí, aquí tenemos 8 y 8 de la pechera, ya llevamos 16, no, 17, 9 y 8, 17, sí, vamos bastante bien, no quisiera pasar mucho tiempo en la mina, como les había dicho, el plan es pasar primero el primer día, primero el primer día, primero vamos a pasar recolectando el full iron, y en la noche vamos a cazar endermans, así que, porque creo que las perlas de ender va a ser una de las cosas más complicadas de esta serie, porque son muy, es un loot bastante extraño, ya veo que me pasa iron, nada más que quiero llegar al final, creí que era más profunda, quería llegar al fondo para, pues sí, para tener todo explorado, aquí no hay nada más, en el techo no hay más iron, no, bueno, aquí tenemos un poco más, vamos a tomarlo, escucho un zombie, estamos en dificultad normal, así que no me preocupa el zombie, lo que sí me preocupa, uy, casi, me bajan mucha vida, aunque estemos a normal, así que bueno, vamos a seguir minando, ya llevamos 17, yo creo que con 20 y tantos nos podemos salir tranquilamente, sin preocuparnos por más iron, porque también vamos a necesitar picos, vamos a necesitar cubos de agua, de lava, para el portal, y todo eso, la espada, ¿lol? ¿explotó? ¿en serio? bueno, no tengo las gráficas sofisticadas, porque pues, ya de por sí me va a lag, ya no me imagino como, un mini zombie, la espada, la espada, la espada, muérete hijo de fruta, ahí está, vamos a regenerar vida, que estoy bastante mal, bueno, estamos, o estoy, no sé cómo quieran verlo, no, 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 listo, vamos a ver si, por aquí, ahí vi a iron, tranquilos, ahora regreso a tomarlo, solo quiero colocar esta antorcha, y bueno, vamos a ver cuánto iron es, espero que sea mucho, y si es bastante, se me durmió la mano, carajo, ya después, vamos a ver cuánto iron ya llevamos, 26, yo creo que con esto ya nos podemos ir tranquilamente a la superficie, sin necesitar más iron, ya igual, siempre que necesitamos, podemos bajar de nuevo, entonces, aunque sí quisiera bajar, porque un poco de diamantes estarían bien, a ver, por aquí, por aquí fue por donde llegamos, efectivamente, por aquí, vamos a equiparnos las zanahorias, wow, tenemos muchas zanahorias, yo creo que son más que suficientes, escucho un zombie, y estamos justo a tiempo, porque se está haciendo de noche, vamos a subir, carajo, ahí está, listo, 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 con esto y un poco más, estamos listos, por hoy, vamos a ir a cocinar, el iron que tenemos, me gustaría también, tomar un poco de patatas, y cocinarlas, porque pues, es más conveniente, pero bueno, sí, yo creo que sí, vamos a dejar el iron cocinándose, a ver, el iron, por aquí, le dejamos bastante carbón, para que se cocine todo, y vamos a ver, vamos a hacernos esto por aquí, la ponemos aquí, y lo tomamos, nos hacemos un cubito, tomamos la lava de aquí, no, no, uy, 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 toma, y quitamos el carbón, ponemos el de este, y acá dejamos un poco de carbón, para las patatas, que vamos a recoger, a continuación, así que, bien, bastante bien, listo, 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 yo creo que vamos progresando, bastante bien, vamos a comer un poco de zanahoria, ya les digo, que se me está durmiendo la mano, lo cual, es muy incómodo, no saben cuánto, vamos, vamos, quiero el cubo, quiero el cubo, dame, regresame mi cubo, la cubeta, ok, me refiero a la cubeta, por favor, bueno, vamos a matar este zombie, que me estaba fastidiando, no veo a Andermans, así a priori, así que, yo creo que ya va a estar listo esto, listo, yo creo que las patatas pueden esperar, vamos a casar a Andermans, que la noche, nos aguarda, así que, uy, me caí, lo que no quería, y me caigo, a ver, este zombie, vamos a pasar de él, vamos a ver si encontramos un poco de Andermans, ahí vemos un pollo, disfrutando de la vida, como debe de ser, una vaca, un río, no veo a Andermans, no veo a Andermans, no veo a Andermans, vamos a ver si encontramos un maldito Anderman, veo una araña, yo creo que la va a matar, para un arco, el arco es muy indispensable, para destruir los Ender Crystals, y el dragón, aunque el dragón lo podemos matar a Millie, o sea, con la espada, pues, es mucho más fácil con un arco, no, vamos a ver, por favor, un Enderman, aunque sea uno, por favor, no lo veo, un Enderman, por favor, un Enderman, ay, ya sabía yo, ya sabía yo, que esto, esto iba a tardar, los Endermans iban a ser del rogar, malditos Endermans, bueno, la noche, aún es joven, vamos a la mitad, vamos a la mitad, la noche aún es joven, así que, vamos a ver si podemos encontrar, aunque sea uno, pensé que eso era caña, y es pasta, ah no, sí, sí es caña, aunque no la precisamos, porque ya tenemos bastantes libros, ya tenemos bastantes libros de sobra, para encantarnos, y creo que no recogimos todos, creo que hay más libros sueltos por ahí, que podemos tomar, si, así lo necesitamos, pero estoy viendo que no voy a encontrar ningún Enderman, ay, un Enderman, vamos a llamarlo, ya lo llamé, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿dónde está? ¿dónde está? LOL, me quita muchísima vida, LOL, no, 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 que no me mate, que no me mate, que no me mate, LOL, me mató, ah, es que no traía la armadura, ah, que fail, no traía la armadura, no, me la jugué, iba, iba a poner tres bloques, y un techito, para, porque si saben, así se mata un Enderman, para que no te golpee, pero me confié, creí que traía la armadura, y ya ven que pasó, ¿no? a ver si podemos recuperar las cosas, y conseguir su perla, del Enderman, al menos, estas noches, esta noche será, productiva, si podemos conseguir, esa perla, en cuanto consigamos nuestras cosas, se acabará el episodio, ¿vale? porque ya van 15 minutos, y, ese es el objetivo de la serie, así que, vamos a ver, estábamos por aquí, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, es por aquí, y, efectivamente, no, no, no es, veo esqueletos, y los esqueletos, solo aparecen cuando no traigo armadura, hijos de fruta, vamos a ver, mis cosas, no, mis cosas, ¿dónde estaba? a ver, ya había pasado por aquí, sí, porque pasé por este cubito, un esqueleto, no, 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 ok, creo que sí, pasé por aquí, ¿no? no quiero que exponen mis cosas, no quiero que exponen mis cosas, no estoy seguro, de que haya pasado por aquí, a ver, ya puse un bloque, porque ese bloque lo puse yo, ¿no? vamos a concentrarnos, si comento, menos, pues es porque estoy buscando mis cosas, no, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, LOL, bueno, pues voy a, voy a verificar el video, porque no quiero que se exponen las cosas, voy a verificar el video, y yo creo que, yo creo que con esto me despido, ya en el siguiente video, pues vamos a ver si logré recuperar mis cosas, yo con eso me despido, soy Zomir Ruser, y nos vemos en el siguiente video, espero les haya gustado esta serie, que a mí me está encantando, adiós.